Muy buenas a todos, bienvenidos a Fórmula 1 23, bienvenidos al gran premio de Estados Unidos en Texas, y bueno tenemos otra vez fin de semana de sprint y de carrera, pero tenemos un problemilla y es el tema de los componentes, entonces acabo de meter ya el último en motor de combustión interna, que ya lo teníamos de la anterior carrera, pero he tenido que meter el tercero ya, aunque este estaba en 64, pero bueno, he metido ya el tercero para instalarlo. Por otro lado tenemos clasificación en lluvia, y entonces clasificación para saber cómo salimos en el sprint, y dependiendo de cómo quedemos en el sprint saldremos en carrera, ¿vale? No he podido practicar nada, no he podido practicar, tan solo he hecho los libres y he dado unas cuantas vueltas haciendo el tema de los puntos, de recursos, pero nada más, por lo cual, lo que salga, lo que salga y saldrá. Vamos a clasificación. Vale, vamos en lluvia, vamos a ver, reglajes, aquí en Estados Unidos he estado en el tema del Ranked, por tanto tengo ya unos puestos, ¿vale? Voy a dejarlos tal cual, porque, claro, es así, entonces, nada, a ver, un segundo, estamos diciendo que es lluvia, ¿no? Entonces, deberíamos de salir y meter un poco de gasolina y hacer bastantes vueltas, ¿eh? Bueno, ya me dice que me pone 10, perfecto. Neumáticos intermedios. Pues nada, parferme y vamos a ver qué tal se nos da. Sin dar una vuelta, ¿eh? A veremos. Bueno. 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 Está muy mal esto, eh. ¿Qué pasa? Está muy mal esto, ¿eh? Oh, qué fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! 10 o 15 minutos aproximadamente. Irás ganando agarre mientras evitas los charcos. Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. Bueno, el haber metido mucho no tenía que haber hecho, pero bueno. Vamos a volver al garaje y a ver si podemos meterle menos carburante y neumáticos nuevos. ¡Vamos allá! Y vamos a probar un poquito más. Vale. Vamos a avanzar el tiempo un poquito. No mucho, ¿eh? Vamos a meter 5 minutos porque... Ahí. Porque igual, si me da para dar dos vueltas, daremos dos vueltas. Neumáticos. Ah, nada. Tampoco está tan mal, ¿eh? Estoy viendo... Tengo clasificación. A ver cómo estamos ahora. Ya. Ya. Nosotros vamos a poner el control de la Alva Love. Ahora vamos a meter las luces. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Esto es rápido? ¡Gracias! ¡Gracias! Quinto Bien, ¿no? Bien, 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 bien Vale, pues Ahora toca Entrenamientos Pues nada Vamos a Avanzar esto Y ya está Ahí estamos Y ya con los octavos Bien Muy bien Vale, gente Pues nos vemos En el sprint Pues ya estamos ya aquí Ya en el sprint Vamos a ver Qué tal se nos da Ya sabéis Está lloviendo Va a ser el sprint En lluvia Y vamos allá A ver Bueno, allá vamos Confío en ti No me falles Sí Esperemos que no te falles Vale Vale, siete vueltas Y a ver El reglaje No lo tocamos Sí, cincuenta Que es lo que habíamos dejado Bueno, lo he subido yo a cincuenta Luego, vale Pues vale Vamos allá Vamos allá La Claro Que es lo que No lo que Va a decir Yo vamos allá Que es lo que No lo Ocá Sí Que es lo que como está esto no ¡Gracias! Usa más el botón de adelantar, toca aprovechar esa energía. Voy a intentar acercarme a él. A ver, ahora... La vieja, ¿eh? El Russell. No. 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 ¡Viva la carrera! Le daba al alerón, ¿eh? En unos 100 minutos para de llover, así que no pierdas la concentración. ¡Viva la carrera! 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 Pues ahora parece que sí que le he hecho algo, ¿eh? ¡Viva la carrera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, cómo va esto ya! Nos quedan dos vueltas de combustible. ¡Vamos! Detectamos desgaste en el motor de combustión interna. Empezarás a notar pérdida de potencia. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Toma! ¡Qué aseguría! Vale, bien hecho. Muy buen trabajo. Has conducido de maravilla. Muy bien. La verdad que ha costado, pero... hemos llegado. Veamos rápidamente cómo ha quedado la clasificación de pilotos. No es el resultado que quería el primero de la tabla, pero sin duda va a hacer que las cosas sean mucho más interesantes. Perfecto. Y así queda la parrilla. Pues nada, creo que voy a hacer ahora entrenamientos y nada, la carrera. Pues nada, nos vemos en la carrera. Vamos a hacer entrenamientos y a ver qué tal se nos da. Bueno, me pone carrera. Espera un segundo, que siempre me equivoco. Y luego... Ah, pues vamos directamente a la carrera. Bueno, pues vamos allá. Vámonos, vámonos. Por cierto, a ver si puedo enseñaros una cosa. A ver... Si puedo... Aquí. A ver, dificultad. Vale, 80%. Que quede claro que la IA la tengo al 80%. Me gustaría en todas las carreras intentar mostrarlo, pero no me acuerdo nunca. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a la carrera, chavales. Bueno, pues ya estamos por aquí preparaditos. La verdad es que tiene pinta de hacer frío ahí fuera. Esos neumáticos tienen un rango muy reducido en cuanto a la temperatura que necesitan mantener para tener la mayor adherencia. Así que en una superficie de pista fría va a ser difícil mantener esas temperaturas altas, lo que implicará una menor adherencia y quizás más errores. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Salimos por primera vez en una carrera primeros, me parece. Creo que aún no había salido yo primero. Bueno, vamos a ver. Aquí hay que pensar una cosa. Me dice... Ostras, me dice medios y duros. Es buena estrategia porque si paramos más tarde no saldremos en tráfico. Por lo que los de atrás, si salen en blandos, pues... A ver un segundo que mire una cosa. Aquí podemos ver director de carrera. Aquí no podemos ver... Ah, sí, mira aquí. Mira, estos salen con blandos. Mira, Max Verstappen sale con duros. Vale. Y me dice de salir con medios. Al final, la máquina es la que tiene la razón, ¿no? Pero... Claro, es que... Es que es eso. El único que tengo miedo es Max Verstappen, que va con duros. Y es posible que... Me lo encuentre en pista. Bueno, vamos a arriesgarnos. Vamos a hacer esta estrategia. Y ya está. Vamos a bajar esto a 21. Y luego reglajes. Como no va a llover. Vamos a dejar esto... Más o menos en 43. Por ahí, más o menos. Ahí. Sale, va. Vamos allá. Si detectamos desgaste en el motor de combustión interna, empezarás a notar pérdida de potencia. Va a estar apretando esto, ¿eh? ¡Gracias! 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 A partir de esta vuelta se permite el uso del VRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¿Qué un mediocre más elegante es? ¡Jajaja! Pero ahora me la recta me adelantará Yo creo que voy a poner blandos 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 ¡No creo que voy a poner blandos ї pornografías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En esta vuelta, en esta vuelta! ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos allá. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Habéis realizado una parada perfecta! ¡Estamos muy satisfechos! ¡Cuida las ruedas! ¡Tienen que aguantar hasta el final de la carrera! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Buenque, belle! ¡Mira! ¡Gracias! 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 Estamos dando caza al coche de delante, pero recuerda que debes aguantar hasta el final de la carrera con estos neumáticos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entre el primer puesto de la tabla Y el resto de pilotos Una vez terminada esta carrera Ahora vamos a ver cómo está la clasificación Porque he ganado bastantes puntos Pero Norris ha hecho un carrerón Norris ha hecho un carrerón Porque Estaba bastante lejos de mí Madre mía Muy bien, muy bien Vale, pues nada Nos faltan tres carretitas para acabar ya la temporada Componentes desgastados Uno más competencia desgastada tiene demasiado desgaste Vale, eso ya lo sabía 2.217 puntos tenemos Vale, voy a hilar el evento Claro, será divertido Perfecto Vale Algunos pilotos de F1 se retiran cuando llegan a la cima Otros siguen compitiendo ¿Qué dirección crees que tomará tu trayectoria? Voy haciendo las temporadas conforme llegan No sé cuánto tiempo me quedaré Hombre, en teoría queremos hacer tres años de Fórmula 1 Me quedaré hasta que Pueda seguir el ritmo Si me siguen haciendo un coche no me pienso ir en ninguna parte Estar a la altura Al final lo que quiero es estar a la altura, ¿sabes? ¿Alguna vez Te han puesto una multa por exceso de velocidad? Dejándonos que a veces es difícil separar el trabajo de tus hobbies Ah, exceso de velocidad pero fuera de Fórmula 1 ¿Una multa? Claro, una multa por exceso de velocidad No A mí no me han denunciado Gracias Sé que este tipo de decisiones pueden ser difíciles Pero creo que tú lo has resuelto bien Perfecto Muy bien Pues entonces vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? De I más D Aerodinámica Debemos piezas en riesgo Sí Tenemos que ver qué pieza es la que no es el riesgo Esta Esta hay que... Perfecto Vale No tenemos ninguna más por ahí Para proteger Diez piezas en riesgo Vaya tela Bueno, pues vamos a proteger esta Esta también Esta también Bueno Todas las que nos dé 296 Puntas insuficientes Tenemos 226 No hay ninguna que tenga menos de 226 ¿No? No Pues nada Vamos a avanzar el tiempo Aquí avanzamos el tiempo Y bueno Ya Ya Tendremos que decirle al equipo Lo que hay que volver a desarrollar En la pantalla de I más D Vale, a ver ¿Qué piezas son las que han fallado? Pieza fallida 512 Porque no nos llega Bueno, somos el cuarto piloto mejor El cuarto equipo mejor Ojo Vale Pues entonces Vamos allá Pues nada Pues esto ya está Esto ya está Esto lo vamos a saltar Y directamente nos vamos al Gran Premio Pues nada Gente Muchísimas gracias Por 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 todos aquellos que veáis este vídeo Espero que os guste Darle un like Y Y nada Os dejo Os dejo Y nos vemos en el próximo Gran Premio Gran Premio de México Adiós Chao Un saludo 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 Gracias.